Nuestra invitada de hoy ha publicado varios libros en los que afirma que ella también es una chica lista y que anda mucho ofendidito por ahí suelto. Es articulista del país y del periódico de Cataluña. Le encantan las películas románticas de los 80 y también ha visto mucho, pero que mucho porno. Presenta el programa de forme semanal y estamos a punto de descubrir si en su interior hay una princesa o una Darth Vader. Bienvenidos a La Fábrica Hoy, Lucia Ligmaer. Bienvenida a La Fábrica. Estoy encantada, muchas gracias por invitarme. Has publicado un ensayo que se llama Ofendiditos. ¿Quiénes son los ofendiditos de la vida? Los ofendiditos de la vida, qué gran título para un bolero. Los ofendiditos en la prensa y en los medios de comunicación en general se define a todo aquel que se ofende con facilidad, que no pilla el chiste. Sirve tanto para políticas como para hablar de feminismo, de minorías, LGTB, etc. Entonces el ensayo lo que busca es hablar precisamente de cómo los medios de comunicación y ciertos articulistas están criminalizando la protesta usando ciertos epítetos para no hablar de lo que está pasando en el Estado con la violencia, la represión y las leyes de inmordaza, la manipulación de la ley del delito de odio, etc. ¿Has notado que hay algunos partidos que se ofenden más que otros? Bueno, más que por partidos, yo creo que es una cuestión discursiva. Cuando hablamos de ofendiditos, nadie le dice a Vox que son ofendiditos, pese a que ellos utilizan la ley de sentimiento religioso o la ley del delito de odio para hablar del hembrismo. Nadie dice que el sindicato de policía que denuncia a Dani Mateo por el chiste de la bandera son ofendiditos. Los ofendiditos son las feministas, los veganos, los movimientos LGTBI. Entonces es una manera de calificar al otro para ridiculizarlo. Y un ejemplo de eso sería todos estos que salieron, lógicamente, a defender la libertad de expresión cuando los atentados en Chalviedó por lo de la portada de Pagoma y todo esto, que muchas veces son los mismos que luego son los que señalan a Dani Mateo, a Baltonic, a Willy Toledo, a toda esta gente. Simplemente es una excusa, como tú comentabas, para ir recortando cada vez más derechos para que al final llegue un momento que no se pueda decir o hacer nada. Hay un ejemplo que pongo, yo creo que Pepe Rubianes hoy estaría en la audiencia nacional. O sea, eso es un poco lo que hemos perdido. Claro, es que esa es la cuestión que a mí me parece muy paradójica. O sea, tú puedes hablar de ofendiditos para señalar a alguien al que no le gusta un chiste racista, por ejemplo, pero no estás hablando de los recortes de libertad de expresión que estamos viviendo para que haya tuiteros en prisión, que no se pueda hablar de la realeza o no se pueda hablar de las religiones desde cualquier punto de vista mientras hay un discurso al respecto. Entonces, me parece que es muy paradójico que haya ciertas cortapisas para algunos temas y para otros no estemos mirando a la cara a cómo estamos. Rubianes no podría hacer chistes, pero es que cuántos chistes, cuántas cosas de las que hemos hablado con mucha libertad hace diez años, a día de hoy nos parecen impensables. ¿Tú misma te autocensuras o te has autocensurado? ¿O alguien en algún momento te ha llamado y te ha dicho, oye, mira, esto... Yo hay cosas que no he podido publicar en medios de comunicación, pero porque creo que la censura también es una censura económica. O sea, no se trata solo de a qué estamos calificando y desde qué lugar, sino que ahí es muy difícil ver noticias sobre ciertos poderes económicos. O sea, por ejemplo, criticar, no sé, a un banco, a la banca o a la monarquía... Yo creo que me cuesta... A mí a día de hoy me cuesta ver artículos sobre el corte inglés o sobre Inditex en la prensa. Sí, sí, sí. Eso es así. Pero también porque olvidamos que los medios de comunicación son empresas. El subtítulo del ensayo, Defendiditos, es la criminalización de la protesta. ¿Qué es exactamente y, sobre todo, quién la utiliza? Yo creo que la criminalización de la protesta es precisamente hacer ver que cualquier manifestación pública, política, nuestro derecho a poder manifestar lo que no nos gusta o luchar contra algo de una manera política en la calle, ver eso como algo cercano a la violencia, cuando no violencia directamente. A mí me impresiona mucho leer artículos donde se criminaliza a la PA, por ejemplo. Los escraches. Sí. Me parece que eso... Realmente no hay conciencia de la historia de lo que son los movimientos sociales y que no es lo mismo cierta cuestión que se pueda usar en un momento dado para... Bueno, lo que es un ejercicio de resistencia ante la muerte. ¿Cómo viviste como periodista el 1 de octubre? Pues con muchísima sorpresa y muchísima angustia a la vez. Es muy extraño cuando... Yo soy de Barcelona y llevo ahora mismo cinco años viviendo en Madrid y en ese momento llevaba tres. Y vine para cubrir el 1 de octubre para una cuestión muy concreta y me pareció que en ese momento afloraban muchísimas cosas que habían estado... Latentes. Latentes. Y me sorprendió mucho, más allá de lo que pasó en los colegios, más allá de la violencia, más allá de todo lo que pasó, me sorprendió mucho en ese día hablar con amigos, amigos de mi edad, con los que he trabajado en diferentes espacios, cuya visión del asunto era radicalmente diferente. Radicalmente diferente entre ellos, entre sí. Entonces yo en ese momento me di cuenta de la sociedad polarizada en la que estamos. Pero que dices que tontería, ¿no? Te podías haber dado cuenta antes. Pero yo realmente llevaba... Era algo que había descartado, salvo en ciertos aspectos muy concretos hablando con alguien, el tema del independentismo era algo que no salía en mis conversaciones diarias con amigos. La distancia también que había entre las portadas de aquí, las portadas que hubo a nivel internacional... ¿Aquello te sorprendió? Realmente dijiste... No me sorprendió. Es que lo que a mí me parecía era un poco de... ¿Pero cómo no nos habías dado cuenta antes? Incluso me pasaba con el periodismo estatal. De repente todo el mundo tenía que ser experto en Cataluña, algo que aquí era la basa doli, ¿no? En teoría aquí no pasaba nada nunca. Y anda que no pasaban cosas. Pero me pareció que... Bueno, como todas las cosas, siempre parece que el periodismo de declaraciones es mucho más importante que lo que está pasando. Y me pareció que ya era hora que abriéramos este melón de una manera realmente abierta y que se oxigene esto y que lo hablemos con todas las consecuencias. ¿Cómo crees que acaba? ¿Cómo crees que se soluciona todo lo que ha pasado? ¿Crees que se soluciona con sentencias o dialogando? Y sobre todo si es dialogando, ¿se podrá hacer? ¿No se podrá hacer? ¿Habrá que cambiar los líderes que tenemos? ¿Cómo crees que acaba? Yo es que creo que no se soluciona. Es que no se soluciona. Es decir, creo que tenemos que, más allá de lo que yo desee... Sí, sí, sí. No se soluciona. Nos hemos abierto una brecha que no ahora, venía de antes, con la que hay que convivir y con la que hay que vivir de una manera política. Entonces, creo que tenemos que ser conscientes todos de que eso es así y que quien pretenda solucionarlo se va a encontrar con cuestiones que son mucho más profundas. Porque lo que se ha creado es algo de dimensiones de todo tipo, te diría yo. de dimensión política, de dimensión identitaria para mucha gente, de discursiva, es decir, que tiene muchas aristas lo que ha pasado. ¿Crees que, como se dice desde algún sector de la izquierda, que es simplemente una guerra de banderas? ¿O hay algo más? ¿O principalmente...? No creo que sea una guerra de banderas, pero creo que es una cuestión de convivencia. Es una cuestión de convivencia social. Y en Cataluña hay gente de muchos espectros políticos que convive y que tiene que convivir. Y a día de hoy con discursos muy enfrentados. Y eso es lo que va a haber que gestionar. Y eso no se soluciona, eso se gestiona para mí. ¿Eres más una princesa? ¿O una Darth Vader? Buah, es que yo creo en la mezcla. Ahí no puedo decidir. Yo creo que tienen que ser las dos cosas a la vez. Va, esta te dejo. Esta pásamela. ¿Como peli romántica? Venga. ¿Jerry Maguire o Dirty Dancing? Dirty Dancing, porque es más una película que hay un aborto y a la chica no se le criminaliza por eso. Se asume que la protagonista es más lista que Patrick Swayze, ya de por sí, y está bien. Y además, todas las coreografías, la música, me parece una maravilla. Que leí hace poco que la directora de la película tuvo presiones bestias de Hollywood para cambiar el guión y precisamente cambiar ese tipo de cosas y todo esto y aguantó. Claro que sí. ¿Como humorista, Morgade o Thais Villas? Thais Villas. ¿Por? Porque creo que, las dos me gustan, pero creo que Thais es todoterreno, con todo lo que eso implica. Es decir, tú a Thais la puedes soltar sin guión en medio de la calle. Sí, tal cual. Y eso no lo puede hacer cualquiera. Yo la he visto un montón de mañanas ahí frente al Congreso sin nada y haciendo un programa. Y eso que Ana Morgade, o sea, tiene otras facultades que tienen más que ver con el humor físico, que también me gusta mucho. Pero a mí la respuesta rápida es algo que la envidio mucho. ¿Iñigo Rejón o Pablo Iglesias? Depende para qué. Como político. Ah, es muy difícil eso. Porque creo que los dos se han equivocado tanto. Que ahora puede ser que veamos la última batalla entre ellos, yo creo. Es que ellos sí que son una comedia romántica. De hecho, es como una peli de deportes, ¿sabes? Donde están, ellos son ricos, se quieren mucho. Bueno, es un poco ricas y famosas, en realidad, la película. El problema es que tienes Jacqueline Bissette ahí, ¿no? Y acabarán juntos frente a un fuego tomando un coñac y dándose un beso. Como partido, ¿más Madrid o Madrid en pie? Yo, en su momento, creo que Madrid en pie me parecía una opción más honesta. ¿Con la distancia? ¿Crees que se equivocó la izquierda madrileña fraccionándose? Claro, con la distancia. Lo que pasa es que también ahí había tensiones, había... Es muy fácil al toro pasado decirle a la gente te has equivocado, pero los procesos políticos, tú sabes, son muy complejos. ¿Pero no crees que al final la izquierda siempre pringa por fobias personales o por que la derecha al final esto, teniendo a veces unos egos más bestias que la izquierda, al final siempre se acaban poniendo de acuerdo? Claro, pero porque la derecha no tiene, para mí, la derecha no tiene la necesidad de hacer política. La derecha quiere mantener lo que tiene. La izquierda va con una idea transformadora. Entonces, sí, se equivocaron, pero ya te digo, a mí me molesta mucho esa cuestión que adoptamos a veces desde la distancia, decir que es muy fácil desde la barrera. Yo creo que quien entra en política desde un lugar honesto lo hace para transformar una sociedad. Entonces, evidentemente, yo era preferido que no se dividieran, pero creo que también ahí había tensiones que no tenían que ver solamente con lo personal, sino con el tipo de proyecto político que quieren. Para una cita, ¿Daniel Rovira o Pablo Motos? Hostia, ninguno de los dos. Está, nos la sabíamos. Y para seguir de fiesta, ¿Mar Giró o Isa Calderón? Tiene que ser con los dos, tiene que ser con los dos, porque eso es como una hidra de muchas cabezas. No se puede elegir, son una maravilla los dos. Has comentado tú en algún momento que el tema del feminismo, que supuso o llegaste a él a través de un giro un poco en tu vida, que yo creo que es algo relativamente habitual para mucha gente. ¿Qué pasó exactamente? Yo creo que es una cuestión natural que cuando hablo con las mujeres de mi generación, yo en el libro lo hablo como un golpe en la cabeza un día, pero ese es como el día que, como se dice también en Argentina, te cae la ficha. Pero es más bien darte cuenta de que ciertos procesos que estás viviendo no son naturales, son patriarcales, entonces forman parte de una estructura. Y que asumirlos como naturales implica una dificultad de cambiarlos. Y para mí era todo un trabajo que llevaba haciendo desde el periodismo cultural, desde el análisis, me parecía que de repente era imposible desvincularlo de lo propio, de esta idea de lo personal es político. Bueno, pues reexaminar mis propias relaciones, reexaminar desde dónde vivo, desde qué lugar se trabaja, cómo se pueden cambiar las cosas y en qué posición estamos las mujeres. ¿Crees que es algo muy intrínseco a la generación, a tu generación? Sí, creo que hay algo, y a la más joven más aún. ¿Y tienes esperanza en que esto no pase en las futuras generaciones? ¿Crees que hay más conciencia? Yo creo que pasar pasa, el tema es que lo cambiemos. Y creo que eso se cambia entre todos y todas. Es decir, no hay una... No es solamente que nosotras tengamos conciencia de ser feministas y que queremos un mundo más feminista. La cuestión es que el que tenemos delante tiene que darse cuenta de que vive en una situación de privilegios que le convierten en machista por defecto y que hay ciertas actitudes. Y no solo son los micromachismos, etc., sino en una situación de flagrante desigualdad. Y eso creo que no solo es que nosotras lo sepamos, es que tenemos que tener compañeros dispuestos a arrimar el hombro. ¿Tienes alguna vez has tenido la inquietud o el miedo de que esta ola, que el feminismo en definitiva se trivialice, se convierta en una especie de moda? Sí. A ver, yo no tengo esa preocupación porque esta pregunta, que es una pregunta que se hace mucho a las feministas, como si hubiera cierta responsabilidad en eso, no se le hace a la izquierda cuando está el Che colgado, o sea, la gente hace camisetas del Che y las venden en todas partes. Es decir, que hasta qué punto las imágenes acaban formando parte de nuestra sociedad de consumo. Es decir, si el mensaje se trivializa, probablemente. ¿Somos nosotras las que lo trivializamos? Intentemos que no. Siempre para mí hay una cuestión de hay que llegar a cuanta más gente posible, pero el mensaje tiene que ser muy claro. Y el feminismo para mí es anticapitalista por defecto y muchas otras cosas. Entonces, creo que es un trabajo personal, pero también es un trabajo colectivo. No quiero que las feministas de hoy me pongan un burka y me amordacen. Esto lo dice una mujer, Rocío Monasterio, de Vox. ¿Tú cuando escuchas esto qué piensas? Bueno, es de Vox. O sea, ya para empezar lo tiene todo perdido, pero... ¿Y sobre todo qué se le dice? Bueno, es que yo creo que con Vox hay que dialogar lo mínimo. No soy de la idea de que haya que hablar con Vox. Con Vox no se habla. A Vox se le aísla. ¿Pero crees que todo este tipo de cosas, que esto sea un escandalazo, esto hace diez años, si se dice esto, ¿crees que han surgido como una reacción? A nosotros, por ejemplo, los independentistas nos dicen aquello de es que se has provocado. ¿Crees que esto es así o es que es gente que simplemente estaba ahí y ahora se siente más envalentonada y lo dice y ya está? No, a ver, hay una contrarreacción evidente. Es decir, el discurso de Vox a día de hoy y la campaña que hicieron en Andalucía, si nos remontamos a ese momento, fue básicamente una campaña antifeminista. No tenían nada más. Ese era el discurso. Hablan de la ideología de género, del embrismo, etc. Eso es lo que cala porque hay una sensación, supongo, por parte de mucha gente de no saber dónde están parados. Ahora, con respecto a las declaraciones de monasterio, claro, hay mujeres machistas, por supuesto. Yo no voy a disculpar a una mujer por ser mujer. ¿Pero duele más que venga de una mujer? No, a mí no me duele más. Me parece que ella es un instrumento de la misma manera que, por ejemplo, en Amanecer Dorado a día de hoy, sus cabezas visibles son mujeres. Es una manera de intentar dulcificar ciertos movimientos sociales. Se ha confirmado que habrá nuevas elecciones y, además, que repetirán los mismos. Casado, Rivera, Abascal y Sánchez. ¿Crees que queda mucho para que en esa fotografía haya, por ejemplo, dos hombres y dos mujeres? Pues no lo sé, la verdad. Depende de cómo vayan estas elecciones, depende de quién esté en las listas. Yo creo que hay mujeres muy buenas en muchos partidos que deberían estar en primera línea. Pero también creo que esta idea de feminizar la política no es tanto que haya mujeres en primera línea, que yo lo deseo, pero no únicamente. Creo que no es una cuestión únicamente simbólica. Es realmente qué papel tienen, qué dicen. Porque mujeres en política, pues mira a Margaret Thatcher. Ella estaba ahí. O Aguirre. Exacto. ¿Crees que mucho de lo que ha pasado es una cuestión de testosterona? O sea, de, por ejemplo, las discusiones que hemos visto entre Iglesias y Sánchez o Rivera y Sánchez. Claro, yo no he estado ahí. Me encantaría haber estado entre bastidores y tú lo sabrás mejor que yo si ha sido testosterona o no. Yo sí. ¿Tú crees que sí? Yo sí. Y hay algo muy cuñado que cuesta decir y a mí no me gusta nada decir, pero yo tengo la sensación de que si hubiera habido alguna mujer por medio no hubiera pasado. Pero eso también es muy triste. Es muy complicado. O sea, es como que es una cuestión, no te pillo el teléfono por mis cojones. ¿En serio? Pues es que esto, o sea, son estos representantes políticos. A mí eso me alucina. Tú eres representante político. Tú estás ahí porque te ha puesto el ciudadano. No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Bueno, ¿qué mujeres políticas te interesan? Me interesan bastante las mujeres que vienen de movimientos sociales. Es decir, que tienen una tradición también de haber hablado y dialogado mucho. Me interesa mucho Ana Gabriel, me interesa Ada Colau, me interesa Margarcía Puig, por ejemplo. Me interesa Sofía Castañón, Lorena Ruiz Huerta, que ya no está en primera línea. Me interesaba un montón. O sea, gente que ha trabajado diferentes aspectos de lo político. Issa Calderón. A mi hermana. Alberto Garzón. Alberto Garzón. Un hombre inteligente. Cayetana Álvarez de Toledo. Una aristócrata. Inés Arrimadas. Inés Arrimadas. Una política. Willett Paltrow. Una empresaria neoliberal. Tú has criticado mucho, ¿no? Sí, pero es un poco porque me fascina. O sea, Willett Paltrow podía ser una estrella de cine, pero ella no se negó a ser solo eso. Y es una de las primeras influencers que te vende su estilo de vida. Madrid. Es un enorme pueblo castellano. Barcelona. Es un puerto. España. Es un lío. Argentina. Es un lío mayúsculo. Podemos. Un significante vacío. Izquierda Unida. Un partido en dificultades. Ada Colau. Una política con futuro, yo creo. Ana Gabriel. Una mujer inteligente. Tarda. No lo sé. La verdad es que no sé qué es tarda. Puigdemont. Puigdemont. Una sorpresa es Puigdemont. Soraya, la de Santa María. Soraya es una fuente de humor inagotable. Ortega Smith. Ortega Smith. Para mí es la masculinidad tóxica. Lucía Ligmayer. Soy yo. Eres comisaria en Princesas y Darth Vader, que es un festival de cultura de guerrilla, de humor, feminismo. ¿Qué humoristas, mujeres, crees que están destacando más, que te gustan más? Algún nombre que digas, yo creo que está, igual no es tan conocida, pero dará que hablar. Yo creo que hay muchas, hemos traído a mujeres impresionantes. Creo que el mundo latinoamericano es, para el stand-up, es una barbaridad. Charo López, Ana Carolina, Malena Pichot, Vanessa Strauch. En España, ahora mismo, a mí me gusta mucho, muchísimo Rocío Quillahuamán, que vive en Barcelona. Me gusta mucho, además de Isa Calderón, con quien trabajo, Lorena Iglesias. Me parece que son gente que hace un tipo de humor muy distinto y que sale de un lugar completamente propio. Mira, te hago un resumen de los debates electorales, para que te dejes de mierda de indecisiones y votas bien el domingo. No, 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 toma juguetes, toma juguetes. Yo todo lo que diga Iglesias, más o menos lo mismo, yo también. No supongo que estén nerviosos, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué le pasa? ¿Están nerviosos? ¿Están nerviosos? Cálmese, joder, cálmese, cálmese, no se pongan nerviosos, nerviosos, está nerviosos, ya tengo nerviosos, ya tengo nerviosos, ya tengo nerviosos. Ah, yo, eh, espera, me tocaba mentir, o decir que Sánchez es un mentiroso, me lia, me lia. Mentirosos, ángeles, mentirosos, dejes de decir mentiras, 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 yo soy un mentiroso, yo soy un mentiroso, anda bien, mentiras, mentiras. Tú trabajaste como traductora de porno. Bueno, a ver. Y la primera pregunta que me surge es ¿qué es esto? Esto fue una fase muy corta de mi vida. Ah, vale. No, yo trabajé subtitulando y traduciendo películas en una productora y de una gran cantidad de películas serias y muy bonitas que podría citar, hubo una ínfima parte que yo creo que fueron dos o tres pelis erótico-pornográficas. No, es simplemente una excusa para preguntarte, yo creo algo muy interesante, aquí de hecho lo hemos debatido con algún invitado y invitada en el programa, si es incompatible el porno y el feminismo, o yo creo que empieza a haber alguna directora que se significa para hacer un porno diferente, un porno más cercano a una visión no tan bestia como la actual. ¿Tú crees que esto puede llegar? ¿Que realmente se pueda defender una visión feminista del porno? Sí, por supuesto, de hecho hay quien está haciendo lo que se llama porno ético. Yo lo que creo es que no se trata del tipo tanto, del tipo de contenido como cómo se trata a las personas que están haciendo ese trabajo, en qué condiciones trabajan, que se respeten sus derechos laborales, etc. O sea, tú deberías saber que lo que estás consumiendo es algo hecho en las mejores condiciones. De la misma manera que hablamos que no te vas a poner una camiseta hecha por niños en Bangladesh, pues no vas a esclavizar a mujeres para tu placer sexual. Eso me parece un básico. ¿Habéis comentado que hay como censura para hablar de el corte inglés, Inditex? Es internet, vamos a cagarnos, ¿no? En el corte inglés, un poco. Para la ciencia nacional, todos. Sí, venga, vamos a hacer un titular. Por ejemplo, cágate en el corte inglés, ¿qué te parece? A mí Inditex me gusta, pero me gustaría más si pagara impuestos. Va. ¿Yo tengo que hacer otro? Qué maravilla. Un titular de audiencia nacional. Un titular de audiencia nacional. Amancio devuélve lo robado. Perfecto. ¿Qué pasa, Amancio? Me molaría mucho si estuviera aquí solo para este gag. Yo tengo la teoría de que si quieres ofenderte, te puedes ofender por cualquier cosa. No hay un chiste que... Si me contas un chiste ahora, yo no me puedo ofender. Van dos y se cae del medio. Yo es que me caí hace poco y me rompí un tobillo y no me hace gracia las caídas, ¿ves? Es así de fácil ofenderse. Entonces, me gustaría darte una serie de titulares inventados que en principio no hay nada malo y me gustaría que te ofendieras. Que yo me ofendiera. Sí, que buscaras argumentos para decir... Muy bien. Porque como supongo que habrás investigado mucho sobre gente ofendida ya tendrás sus tácticas. Con mis cosillas, claro. Por ejemplo, un titular que sería ¿Nace un bebé de oso panda en China? Bueno, ¿qué tienes contra los chinos? O sea, ¿que solo nacen osopandas allí? O sea, ¿estás discriminando al resto de la población? ¿Los estás estigmatizando? ¿Estás estereotipando a los chinos con esto? Muy bien. Es una experta. Sí, se nota. El gobierno no desociará más familias. ¿Y qué pasa con aquellos que no se consideran familias? La gente que es... Los individuos. Los individuos también tenemos derecho. Nivele, ¿eh? ¡Buah! Pensaba pilarla y no, ¿eh? ¿Bajan los casos de tabaquismo en Europa? Bajan los casos de tabaquismo en Europa y Latinoamérica porque no hablas del mundo entero, ¿eh? ¿Qué pasa con nosotros? Egocéntrico. Sí. ¡Buah! Primermundista. Europeo. Europeo. Eurocentrista. Me habían llamado europeo como para ofender y me ha ofendido un poco, no sé por qué. ¿Rosalía dona todo su dinero a los niños de África? ¿A qué niños de África? ¿Y por qué África? ¿Por qué? ¿Y por qué África? ¿Y por qué niños solo? ¿Y por qué no? ¿Eres racista? ¿Por qué no hay Santa Coloma? ¿Sabes? Claro. O sea, pero un poco... Vale. Sí, sí. Ahora me estoy ofendiendo yo con estas ofensas falsas, ¿eh? Descubren que el plástico es bueno para los delfines. Que coman lo que quieran. Es verdad. Entonces está bien tirar plásticos al mar, ¿no? Estamos... Pues si es lo que quieren. Perfecto. Libertad ante todo. Sálvame se acaba para siempre. Pues eso es una ofensa directa, total. Ya estáis los intelectuales metiéndonos con Sálvame. Claro. Hay gente muy lista que ve Sálvame. O sea, no sé. ¿Cómo por ejemplo? Pues Jorge Javier, por ejemplo. Lo presenta, imagínate. Que venga un día. Por favor. Estás mendigando ya. Yo me dedico. Me he dedicado toda la vida a mendigar. El último titular. A ver cómo te ofendes con este. Lucía Ligma, el premio Nobel de Literatura. Bueno, a esa vez no tiene ni idea cómo le han dado un premio a esa. Bueno, bueno. Se le dio una guama. Se le pueden dar a cualquiera. Creo que has nacido para ofenderte. Eso es porque es mujer, es cuota. Se le dan a ella porque es cuota. Ya tocaba, ¿no? Claro. O sea, pues has nacido para ofenderte porque estás en contra de la ofensa. Te ofendes muy bien, creo. Ya, pero mira, esto... Es Champions. Sí, sí, sí. Ofendiditos. ¿Alguna vez te lo has contestado algún tuit a él ofendida? Yo creo que no. Yo creo que no. Ah, no, es divertidísimo. Ah, vale, venga, me pongo. No, lo que es divertido es que si te hago un retuit. Ah, venga. Eso será súper divertido. Esto que, vamos a comentar esto. Esto de los retuits que haces, ¿qué? De tirar a la cauría. No, pues es para que llegue a más gente. O sea, para que la gente sea... El otro día uno me dijo no, porque estás cada día más gordo. Y sí, o sea, es para que la gente lo vea. Ahí esto haces un poco ofendidito tú, ¿no? No, no, es cierto. No, es verdad. Estás más gordo, te voy a darte un retuit para que se te tiren encima, ¿no? No, no. No es por eso. Es para democratizar el Twitter. Y ahora, por eso te has comprado las zapatillas en el de Calón, ¿no? ¿Vas a hacer más deporte? No, estas me las he cosido yo porque soy de izquierdas. Sí, pero ahora tienes un iPhone. Y me las he cosido yo. Lucía, vamos a hacer el selfie. Muy bien. Piensa en la palabra y a la de tres, pues la decimos los tres, que sea fácil por tanto más, ¿vale? El mecanismo de la sección, que es súper complejo, ¿se te ocurrió al tío? Que además lo explico cada vez. Va, venga. ¿La tenemos la palabra? La tenemos. Venga. Tortilla. Tortilla. Tienes. 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 Tienes.